En Puerto Ordaz, Estado Bolívar, los cuerpos de seguridad custodian calles y avenidas para evitar proliferación de protestas. En la avenida Leoflin, en Puerto Ordaz, a la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Bolívar, están presentes a raíz de las protestas y barricadas que se mantienen en Los Mangos. Algunos padres y representantes se apostaron a las puertas de una escuela ubicada en este sector. El colegio nunca ha cerrado las puertas, siempre ha estado abiertos. Desde esta madrugada, antes de las 6 de la mañana, ha habido problemas allá arriba. Nosotros tenemos niños pequeños, nos da miedo. Vecinos, padres y representantes hicieron un llamado a que cese la violencia en la ciudad.